Bueno, muy bien, comenzamos un nuevo capítulo, una nueva columna de este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Y hoy recibimos con muchísimo agrado a un diputado de la nación, que es primera vez que está con nosotros y con mucha amabilidad se dispone a conversar, es el diputado Sebastián Cal, cabildo abierto, si no me equivoco, oriundo de Maldonado, empresario de Maldonado, me equivoco si yo digo fuiste jugador de fútbol, o estuviste vinculado al fútbol? No, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Rubén, hay un jugador de fútbol Sebastián Cal, me lo han preguntado muchas veces, pero lamentablemente no es una de las cualidades que tenga la del fútbol. Qué lindo que es el fútbol, qué deporte de arte que es, divino. Sebastián, bueno, más allá de ese error, pero ya salvado por vos, lo cierto es que sos diputado de cabildo abierto desde el primer momento, ¿verdad? Diputado titular, trabajando hace tiempo en un tema que no solo es clave, es muy sensible y de vital importancia para todos nosotros, como país, como sociedad, como persona, pero a nivel mundial, que tiene que ver con la seguridad, pero más puntualmente la seguridad nacional o la seguridad personal desde un fenómeno que ya no está nuevo, pero relativamente nuevo, que es el ciberdelito y vinculado al ciberdelito a la ciberseguridad. ¿Por qué le pregunto esto a Sebastián? Dirán ustedes, porque Sebastián es especialista en este tema, hace tiempo que está especializándose en esto, que asiste a cursos, simposios, conferencias, está muy metido en el tema y de alguna manera es el integrante de cabildo abierto y además para el Parlamento encargado de brindar informes o proyectos incluso legislativos, ¿verdad? Vinculado a este tema, harto delicado, ¿no? El ciberespionaje, el ciberdelito, la ciberseguridad. ¿Por qué ciberseguridad y ciberespionaje y no espionaje o delito informático, por ejemplo? ¿No es lo mismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la presentación. Como muy bien decís tú, vengo trabajando en este tema ya hace dos años y medio, y un poquito más en el Parlamento. Hoy es un tema de seguridad nacional también, como lo decías tú, es un tema de seguridad individual de las personas y ya también un tema de preocupación de empresas, tanto públicas como privadas. De pronto, en algún momento, cuando yo auguraba lo que se iba a venir, se me miraba con alguna duda. Cuando yo recién presenté el proyecto, decía que acá estábamos próximos a empezar una ola de ciberdelitos y lamentablemente no me equivoqué. Me hubiera gustado equivocarme, pero considerando la situación que se daba en nuestro país, de que no teníamos un marco normativo para este tema y para otros, y considerando también el avance de la tecnología en nuestro país, la conectividad que tiene nuestro país, y algunos otros factores que se fueron dando para que tuviéramos un caldo de cultivo, como digo yo, para este tema. Algunos de ellos relacionados a la pandemia, porque todos sabemos que se masificó el uso de redes sociales y de medios telemáticos para comunicarnos entre todos nosotros, y otros que se venían dando de antes, como la inclusión financiera obligatoria, por ejemplo, la bancarización obligatoria. Yo creo que es uno de los actores principales para el incremento en temas de ciberdelitos que ha tenido nuestro país. Muchos seguimos cometiendo errores muy básicos e inadmisibles en este nuevo mundo, como tener la misma contraseña en las redes sociales, en la cuenta bancaria y en el mail. Claro. O cosas tan básicas que mucha gente desconoce, como no tener verificación en dos pasos, en algo que hoy todos utilizamos para comunicarnos, y que capaz que es nuestra principal aplicación utilizada, que es WhatsApp. La mayoría de las personas no utiliza todavía la verificación de dos pasos en WhatsApp, algo que es muy básico, muy sencillo de aplicar y que nos blinda. Entonces, detectamos muchas faltantes que tenía nuestro país, afortunadamente en mi equipo cuento con la suerte de tener, además, esa amiga de hace muchísimos años, a la doctora Graciana Belenda, que ella sí es realmente la especialista en esta. No fui solamente la caja de resonancia de lo que me iba llegando por parte de la gente, cuando recién empezaron a masificarse los ciberataques. Me llegaba un día una señora, bueno, Sebastián, me vaciaron la cuenta bancaria, me pidieron un préstamo a mi nombre, o también otros casos que no son solamente vinculados a lo que son delitos meramente financieros, sino que son también de índole hasta abusivo, sexual y demás. O secuestro, puede secuestrar, ¿verdad? Secuestro también, secuestro de datos también. Yo lo ejemplifico de esta forma para que la gente lo entienda. Hoy es delito en nuestro país que yo entre a tu casa, Rubén, te saque la computadora y la rompa contra el piso, pero no es delito que yo ingrese a tu computadora de forma remota y que destruya el software que éste tiene. Exacto. Y ahí es donde empieza el gran problema que tiene nuestro país al no tener tipificado nuestro código penal, los ciberdelitos. Ciberdelitos que son muy amplios, como recién lo explicaba, que pueden ir desde una vulneración a nuestra cuenta bancaria, de pedir un préstamo a nuestro nombre, que es algo que están viviendo muchísimos uruguayos con muchísima preocupación y que hay un desconocimiento muy grande. Dice, pero ¿cómo? Si yo no hice nada. Si yo no autoricé el préstamo. Si yo no cometí ningún error. Hoy los errores no solamente los podemos cometer nosotros para que se den este tipo de cosas. Si bien tenemos una muy buena ley de protección de datos personales, faltan cosas también para trabajar en esa área y también estoy trabajando en eso para presentar en breve un proyecto de ley para pedirle a las empresas que manejan los datos de los uruguayos que tengan parámetros mínimos de seguridad al momento de almacenar. Sebastián, disculpa que te corte acá. Perdón. Porque eso que estás diciendo es muy importante respecto al uso de internet y que muchos uruguayos no están preparados todavía para el uso bien adecuado. En cuanto a los códigos, contraseñas, los sistemas de seguridad, nos está pasando a todos porque esto nos agarra muy de sorpresa. Después de la pandemia se acelera, ¿no? El uso de las redes sociales, de internet, de todo lo que es lo digital, lo informático. Pero no está pasando también que mucha gente dice, pero si yo no hice nada y cómo me vaciaron la cuenta. Y no es que en verdad, no es que no hicieron nada, es que no se dan cuenta de que de pronto entregaron un dato, una contraseña y les pensaron que no era importante y a veces vienen por la vía de un mail o de un chat de WhatsApp, que son las vías que no corresponden. Y nunca, al menos me dice mi hermano, que es un informático experto, me dice, nunca entregar datos como una contraseña ni un código. Siquiera el banco te tiene que estar pidiendo, tu propio banco o el BPS o cualquier organismo, por más oficial, no te pueden pedir un dato de contraseña o no te pueden pedir esa contraseña para actualizar o un código de seguridad. Jamás dar eso. Y tampoco una firma, ¿no? Que a veces gente cae en eso. Exacto, estas organizaciones criminales, estas organizaciones criminales, y digo organizaciones criminales para ir también generando un concepto de lo que son. Sí, que es un crimen organizado, ¿verdad? Un crimen organizado. Es un crimen organizado transnacional. Y ahí es otro de los problemas que vamos a hablar ahora más adelante, si te parece. Sí, te quería preguntar sobre esos puntos porque son claves ahí. Hoy muchas personas cometen errores involuntariamente. Y también el proyecto de ley que nosotros presentamos tiene, digo yo que una de las cosas más importantes, más allá de la tipificación, es la campaña nacional de educación que pretende tener esta ley. En su segundo capítulo está todo destinado a esa campaña nacional de educación. Nosotros en el Uruguay no tenemos los recursos que pueden tener otros países para atender el tema de la ciberseguridad. Pero sí tenemos un sistema educativo, un sistema de previsión social, y una red de información en general para capacitar a las personas desde la primera etapa de su vida en la que hacen contacto con medios telemáticos, o sea, una computadora o un celular, hasta la última etapa de la vida de una persona que hoy sabemos todos que se siguen utilizando para contactar, ya sea para vincularse con la familia o para lo que sea, este tipo de tecnología. Y aprendan rapidísimo. Mi mamá con 86 años maneja las cosas como yo prácticamente. No lo dudo. Realmente hoy es algo que no se puede desconocer y que lamentablemente nos parece que hay una faltante de información muy grande. Nosotros tenemos que capacitar a las personas y llegar a que el Uruguay tenga un blindaje colectivo a través de un blindaje individual de la persona. Si cada uruguayo está blindado y tiene el conocimiento de los errores que no tiene que cometer, todos vamos a estar blindados. La empresa en la que vamos a estar trabajando va a estar blindada, sea pública o privada. El parlamento va a estar blindado si yo no cometo algunos errores que podría llegar a cometer estando acá. Claro. Entonces, el trabajar en las competencias que tenemos que tener los uruguayos creo que va a ser uno de los ejes principales para atender esta problemática. Hablando de competencias, disculpad que ahí te interrumpa porque es un punto clave. No, por favor. En esto de la formación, que bien decís, blindar a nuestra población a través de un sistema educativo que es lo que tenemos al alcance de la mano y de algún modo corresponder a un sistema de funciones como corresponde a cada uno de los ámbitos institucionales del país, ustedes como legisladores, una ley que advierta la necesaria educación, ¿no hay que educar también a los profesionales que combaten el delito, los profesionales de la inteligencia como profesionales de inteligencia policial, militar, que estén cada vez más entrenados, adiestrados en todas estas nuevas estrategias tecnológicas? Sí, por supuesto que sí. Jueces, fiscales, policía, y darle las herramientas que necesitan. Se va a necesitar de muchos recursos para hacer frente a esta problemática. Esto es una mesa de tres patas. La primera es la parte de la tipificación penal que hoy todavía no existe. Nuestro código penal tiene una carencia muy grande, como lo decía recién. Ojalá que en breve se pueda aprobar este proyecto de ley. La segunda es la parte procesal, y ahí voy un poco a lo que recién hacía mención, dotar a jueces, fiscales, policía, de las herramientas que necesita. Y eso va a ser otro paso que deberá dar y que esperemos que el Poder Ejecutivo, una vez aprobado este proyecto, lo más pronto posible pueda remitir un proyecto de ley. En esta rendición de cuentas yo creo que algo tiene que haber también vinculado a este tema. Y después es la cooperación internacional. Cooperación internacional que el Uruguay no tiene. Porque vuelvo hoy a lo que decía antes, son delitos transnacionales. Muchos de los delitos que afectan hoy a los uruguayos no comienzan aquí en el Uruguay. Muchos de ellos sí tienen una pata acá, sobre todo para lo que es el movimiento de dinero. De ahí también es el tercer capítulo que tiene este proyecto de ley, que pretende crear un registro nacional de ciberdelincuentes. Todos sabemos que hay una plaza muy amplia de bancos en nuestro país, y muchas personas hoy están siendo utilizadas como una especie de mulas de dinero. Muchas veces personas que llegan con algún tipo de situación de vulnerabilidad a nuestro país, todos sabemos los movimientos migratorios que hoy tiene nuestro país, si entramos a grupos a veces de migrantes en nuestro país, encontramos fácilmente carteles o anuncios que dicen, que gane tanto dinero desde su casa, y no se persigue hoy. Todos sabemos que no se gana dinero sentado en la casa prestando una cuenta bancaria. Entonces, la necesidad también ha hecho, y este tipo de fenómenos migratorios que estamos viviendo, ha hecho que se den este tipo de actividades ilícitas, pero cuando se detecta que una persona está utilizando su cuenta bancaria para eso, el banco se la cierra, pero es tan sencillo como ir y abrirla en otro banco. Entonces, el que quede un registro, el que pueda ser compartido entre instituciones financieras, creo que es muy importante, y que va a ser también indispensable para esto. Y tiene un cuarto capítulo el proyecto, que es muy importante, porque permite a las instituciones de intermediación financiera bancaria frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central, si entregándole un informe a este, pero que levante ciertas sospechas y doña María, don José, está haciendo una transferencia de todos los ahorros de su vida a Venezuela en un horario poco habitual. Exacto. Yo creo que es un proyecto de ley bastante abarcativo, lo que es la parte de tipificación, que la parte de educación es muy importante, vuelvo a decir, creo que es lo más importante de este proyecto de ley, y después los otros dos que genera herramientas a las instituciones bancarias para que puedan tener herramientas para defenderse hoy, si bien cuesta entender... Un sistema, digamos, integrado de cooperación interbancaria en el sistema financiero uruguayo, ¿verdad? Y tú ahí manejas otra pata, otro punto clave, que es la cooperación con sistemas de inteligencia que nos provean de elementos desde el exterior, de países más avanzados, con más experticia. Ese es un punto que yo me gustaría detenerme en otro momento, en otra nota eventualmente, porque creo que ahí la cooperación de la inteligencia policial, militar, fiscal, judicial, con países que estén más avanzados en eso va a ser importantísimo. Pero quiero cerrar, nos quedan cuatro minutos de su... La cooperación internacional es indispensable para este tema. Indispensable. Nosotros no estamos adheridos aún al convenio de Budapest, estamos como observadores, el convenio de Budapest es el convenio de cooperación internacional más importante en temas de ciberdelitos. Hemos estado trabajando con ellos muy de cerca, han analizado el proyecto, lo han visto con muy buenos ojos. Bien. El proyecto contempla casi todos los delitos que recomienda Budapest, los que no los contempla el proyecto de ley es porque ya están en otras leyes dentro de nuestro... Derecho informático. Que tenemos ahí. Entonces, lo que faltaba, sí lo contempla todo, incluso tiene algunos... Algunas tipificaciones que yo creo que son tremendamente necesarias para lo que se viene. Bien. Y la gente del convenio de Budapest, que es el Consejo de Europa en Ciberseguridad, la ha visto con muy buenos ojos, como es, por ejemplo, la usurpación de identidad, que no lo tiene Budapest, y que el proyecto nuestro sí lo tiene, y también el terrorismo digital es otro tema que está en discusión. Nosotros diríamos, bueno, pero terrorismo digital en Uruguay, ¿con qué objetivo? Lo primero es recordar que son organizaciones criminales, no son organizaciones terroristas, y lo pueden hacer por el simple hecho de que pueden hacerlo y el hecho de poder demostrar que lo pueden hacer. Pero, además, lo otro es que ya hemos tenido algunas advertencias muy graves. Nosotros hemos tenido intentos de vulneración a algunos de nuestros principales activos críticos en el Uruguay, como es la refinería de La Teja. Si bien son organizaciones criminales, no son organizaciones terroristas como tal, el terrorismo ya no es algo que esté solamente en Medio Oriente, que es algo que tenemos, sobre todo acá en el occidente, muy visualizado. ¿Qué pasa si el Uruguay queda 10 días sin combustible? Seguramente se pierda alguna vida, ya sea porque una ambulancia se quedó sin combustible, o por el motivo que sea. Sí, sí, como pasó, te acordás con Eslovenia, que es un acto de terrorismo. Claro, el ciberataque famoso que le hizo Rusia a Eslovenia y que le paralizaron todo el sistema informático, ¿no? Hay que llamar las cosas por su nombre. Vayamos, si quieren, a algo más tangible y más cerca del occidente, como fue lo que pasó en Costa Rica. Costa Rica se vio en una situación que nunca hubiera esperado verse, y recién cuando estuvo todo el Estado hackeado, fue que dijeron, bueno, tenemos que tomar medidas. Yo no quiero que en el Uruguay pase algo así. Lleguemos a ese extremo. Sebastián... Espero que nunca lleguemos a ese extremo. Sí, nos quedan dos minutos de Zoom para que la nota quede redonda. Dijiste el convenio de Budapest, ¿no? Es decir... Sí, el convenio de Budapest. ¿Podríamos hablar en una próxima nota de qué se trata el convenio de Budapest? Y podríamos hablar respecto a esos tres grandes puntos de la ley, de este proyecto de ley, y si este proyecto de ley tiene posibilidades ciertas de salir prontamente, ¿qué te parece? Yo espero que sí. Se están dando algunas modificaciones en nuestro sistema bancario que creo que van a ser... Ojalá me equivoquen nuevamente. Pero que el ciberdelito se siga incrementando en nuestro país. Les pido a todos los uruguayos, cada vez que tengo la oportunidad, que se cuiden, que tengan las precauciones de las que nosotros hacíamos recién mención. Que consulten a las autoridades del banco, ¿eh? Porque yo cuando... Yo lo digo como experiencia propia. tengo que llamar al banco a preguntar. Primero, los bancos nunca te piden una contraseña. No. Ningún banco te va a pedir una contraseña. Después, los mails que nos llegan, por favor, revisar el dominio del mail. Sí. Porque muchas veces vemos que dice Banco República, pero cuando cliqueamos dice Banco República arroba hotmail. Sí. O Banco República arroba gmail, o Banco República arroba diner. Sí. Nunca un Banco República va a tener un dominio. Aparecen con la logografía excelentemente replicada, todo lo que es lo lografico, la tipología, todo lo que es digamos el membrete. Entonces la gente cae en esa trampa. Hay que ver el dominio o lo mejor para aquellos que tampoco detectan tanto estos dominios, llamar directamente al banco. El banco se comunica con el cliente vía telefónica o presencial. Y si no ingresar a la propia web si tenés caja virtual, ir a tu propia caja o a tu propia caja de ahorro o lo que fuere, que ahí te comunica el banco oficialmente. Pero no por mail ni por WhatsApp, porque no es el estilo, ya no es el protocolo de comunicación. No sé si estoy en lo correcto.